Cuando subo a la sierra yo siempre bebo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Cuando subo a la sierra yo siempre bebo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Cuando subo a la ventana Por la mañana Te tira un beso, ay yo soy feliz todo el día Solo con eso yo soy feliz todo el día Solo con eso Ay que me huele a serba buena Ay Romero Solo con eso yo siempre bebo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo Que del agua limpia y clara te lo vuelvo